hola bienvenidos a más que diente news y hoy estamos a 21 de octubre del año 2024 les traemos un artículo que recién salió el 18 de octubre de este año y que nos hablaba acerca de las emergencias que causaban la llegada de pacientes que tenían perforaciones corporales y hay un apartado hay un punto muy interesante relacionado con la parte odontológica si tú usas piercing o conoce a alguien que usa piercing creo que este vídeo es de valor para ustedes porque tiene según los artículos que vamos a presentar un relevante valor en cuanto a el control de infecciones y riesgo a la salud general el artículo que fue presentado por el journal de la el cuidado de las emergencias pediátricas de recientemente el 18 de octubre de este año nos habla acerca de las emergencias que se generan por perforaciones corporales a los centros hospitalarios este fue una revisión de más de 10.000 pacientes que llegaron a la sala de emergencias de los hospitales de eeuu y estos hicieron referencia a cuál era el porcentaje de complicaciones que se podían dar y había una buena parte de complicaciones relacionadas con perforaciones a nivel abdominal y sobre todo perforaciones nasales y orales y nos hablaban de que cerca del 13% de los pacientes que se realizan un procedimiento de perforación corporal en eeuu generaba una complicación infecciosa y un 5% de ellos requerían un abordaje mucho más complicado y ser internado en el hospital uno de los grandes elementos aquí a considerar es que tanto las perforaciones tanto a nivel abdominal como nasal y oral tienen un relevante llamado a la atención sobre cuidado de salud oral educación a la población y atención que debemos de tener los profesionales de salud ante este tipo de casos nosotros tenemos artículos por ejemplo este artículo del año pasado acerca del control de infecciones en la consulta ontológica y nos habla de básicamente tres pilares en cuanto a el cuidado no lo que son los instrumentos la valoración de los métodos de esterilización y desinfección más apropiados el cuidado en el entorno de la atención directamente al paciente y todo el manejo del equipo de protección personal mejor conocido como EPP y también las áreas de desinfección de áreas comunes y de contacto frecuente en la consulta odontológica nosotros como odontólogos y como estudiantes de odontología manejan los diferentes protocolos de higiene de esterilización y protocolos relacionados con eso los cuales nunca deben de ponerse en un segundo plano a la hora de atender un paciente pero el tema que nos ocupa es con referente a los piercings y si nosotros revisamos este artículo que tiene algún tiempo que está relacionado con qué deberíamos de hacer nosotros si un paciente acude a la consulta y tiene un piercing deberíamos de respetar en una odontología horizontal la decisión de usar un piercing o deberíamos de tener algún grado de intervención y el artículo es bastante claro en su conclusión donde nos hace referencia de que cuando tenemos un paciente con piercing debemos dedicar un tiempo especial para revisar cómo está la integridad del piercing en relación a los tejidos blandos donde está insertado pero también la relación con los tejidos periféricos para ver cuáles son los factores de riesgo que acumula este paciente tomando en cuenta de que hay que hacer campañas de educación a diferentes niveles sobre el uso responsable de estos aditamentos y sobre todo la forma preventiva porque nosotros debemos de recomendarle a nuestro paciente de que si usa un piercing pues éste debería de considerar que los cuidados a su higiene oral van a multiplicarse o considerar la necesidad o la posibilidad de sustituir este método que en muchas ocasiones según el artículo se realiza por moda pero qué relevancia tiene por ejemplo para el desarrollo de virus de papiloma humano y que tiene que ver con este tema que tiene que ver el hecho de usar piercing en la boca y el desarrollo de virus de papiloma humano en el artículo que les presenté inicialmente del 18 de octubre del año 2024 nos hacía referencia de que el 13% de las causas de introducción a medios hospitalarios era por complicaciones infecciosas una de ellas el virus de papiloma humano los métodos de esterilización los métodos de perforación los protocolos del entorno como lo vimos en el artículo de la oficina dental del año pasado nos hace referencia de que nosotros debemos de prestar especial atención a este tipo de cambio sobre todo porque en esta clasificación sobre el desarrollo de las lesiones de papiloma oral nosotros podemos encontrar que en un tejido normal no encontramos la presencia de coilosito y la integridad de los diferentes estratos de las células se encuentran en condiciones adecuadas cuando nosotros tenemos un bajo grado de transformación epitelial intercelular un cin1 vamos a encontrar algunas células alteradas la presencia de algunos coilositos y a nivel histológico vamos a poder ver algunas pequeñas transformaciones a nivel de las células basales y los estratos iniciales o profundos de este epitelio sin embargo cuando tenemos un alto riesgo de transformación epitelial vamos a encontrar un c1 y cn3 donde vamos a encontrar donde la proliferación ya se extiende a más células de la membrana basal vemos como los estratos profundos y intermedios están ya siendo ocupados en el cin3 vemos como esta proliferación ha abarcado todas las capas del epitelio desde la basal hasta capas profundas intermedias y superficiales y vemos como esto avanza hasta afectar toda la integridad del epitelio generando la presencia de múltiples coilositos generando como consecuencia pues la proliferación activa del virus de papiloma humano vemos como ya en una transformación maligna definitiva vamos a encontrar que las células ya comienzan a migrar de lo que sería la membrana basal hasta la lámina propia o estratos mucho más profundos que podemos decir en conclusión con respecto a esto nosotros tenemos que considerar que los métodos de prevención de las infecciones es un pilar fundamental de la práctica odontológica los pacientes que usan piercing tienen un riesgo especial a desarrollar lesiones de papiloma por lo tanto es muy importante revisar las zonas periféricas a donde están ubicados estos aditamentos tanto dentro del aditamento como en las zonas periféricas puesto de que tienen un riesgo de infección ya demostrado en el artículo que les mencioné inicialmente y sobre todo siempre estar vigilante ante los cambios de la mucosa recuerda yo soy el doctor eric castillo y la odontología es más que dientes nos vemos en la próxima